Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate en Pokémon Showdown que ya hace bastante rato que no traía si no me equivoco y el día de hoy les traigo un combate de verdad bastante guapo hoy vamos a jugar unas partiditas en la bellísima T-Rallery Youth traigo un equipo la verdad que bastante decente, traemos a Meloeta, yo soy super fan de Meloeta de verdad si, me gusta bastante bien traemos aquí a este Feraligard que es una variante super típica, hiperofensiva, destructiva, amante de la naturaleza buenísimo de verdad, es una variante con Danza Espada, Puño Hielo, aprovecha la habilidad y la Vidasfera igualmente adiós al congelar, traemos también Liquidation que igualmente esta cosa así tal cual, sin estar gusteado ni nada tiene que meter un daño que de verdad, lo potencia la habilidad lo potencia el tema de la Vidasfera, lo potencia el Stab, la potencia que tiene, la potencia que tiene Feraligard Dios, vaya también traemos Super Power, este ya va más básicamente de cobertura, pero igual está muy bueno aquí traemos a nuestro bellísimo Meloeta trae el Cristal Z, es una variante de Paz Mental, Cristal Z Psíquico, Bola Sombra, Focus Blast, Dios, me encanta traemos a este Steelix Mega, la variante más típica del mundo es una variante tanque igual, así que igual está padre, ¿saben? traemos a este Florges Defogger, muy bueno igualmente Defogger, Paz, digo Campana Cura, muy bueno está este Roserate Choice Scarf, ahí, todo guapo y finalizamos con un Aerodactyl igual hiperofensivo ¿Les gusta? A mí me gusta, creo que es de los mejores equipos Rallery Juice que hemos traído de hecho, hace poquito hubo un Suspect S en esta tierra Rallery Juice, era de este ¿cómo se llama este hijo? era de nuestro queridísimo Durant, Durant el cual, si no me equivoco ya no está más por acá, el Pokémon fue más baneado que Baneadín, así que eso está bastante bien, era un Pokémon que igual es complicado ¿por qué nada más copié 5? son 6 son 6 copié y pedro 6 ahí está, nada más 5, ¿por qué 5? bueno, en fin, da igual vamos a ver, trae un equipo bastante bueno la verdad, me gusta lo que trae es un equipo muy, muy, muy decente si somos completamente sinceros creo que en este momento voy a iniciar con Roserate ¿por qué? porque me da bastante miedo que él comience con Smirgel sinceramente no quiero que me duerma y lo más seguro es que me trate de dormir para meterme sus porquerías igual, va a meter el Sticky Web eso tenganlo segurísimo pero al menos no me va a dormir como sea lo puedo quitar con este con este Florges cosa que para mí igual está muy bien pero al menos, adiós Smirgel me aseguro que más porquerías no va a haber y simplemente va a ser esta ya después buscaré la manera de poder quitarlas lo único malo es que este Salatsly si es un problema muy grande ¿saben? ¿qué es lo que menos me interesa aquí? como quiera Aerodactyl luego entra y remata super bien a este Salatsly así que por ahí estoy bastante tranquilo pero de ahí en más al menos ahorita Florges no es una elección decente la verdad vamos a cambiar a Aerodactyl así directamente porque igual y se puede bustear que cabe resaltar yo soy más rápido que él ok sí 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 es lo mejor que podía ser creo no estoy del todo seguro pero si es una variante típica de toda la vida ok ok tú tú cambia hijo tú ahí está sí eso es a lo que me refiero Florges sí dame el Sucker Punch eso es todo eso es mi chico sé que lo voy a bustear estoy súper consciente de ello pero bueno esto es en serio esto es en serio de verdad de verdad esto es en serio ok bien nos hace retroceder nos hace retroceder mmm uh ball cup uh ball cup nene mmm aero bueno no 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 creo imaginarme que podría traer este este pokémon ok 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 eso eso de hecho es bastante daño me voy a tener que comer estas sí me suena a que me voy a tener que comer las yep me suena demasiado a que me voy a tener que comer todas las de estas porquerías todo el combate si no me hubiera flinchado en ese maldito momento dios sabe que habría sido algo muy bueno para nosotros pero que podemos hacer que que más podemos hacer ok al menos estás fuera me gusta bastante los dactiles igualmente mete muy fuerte al menos paunyard ya no vuelve a entrar que eso ya me da un poquito más de confianza que crees hijo puede que persecución no te vaya a pegar de más bueno si puede que no cambies por ende no gane más potencia pero persecución es por 4 ahí estás perfecto aerodactyl se está sacando todo lo que se conoce como señora polla y eso está muy bien de verdad vamos a cambiar aquí a steelix miren y la cosa es súper sencilla me encargo de este brook si es y el combate es nuestro hijo nuestro ok serás bandit me pregunto será serás bandit me pregunto pregunta seria pregunta importante ok no eres bandit verdad me suena a que alguien aquí no es bandit ok ok creo que feraligard puede aguantar un golpe vamos con liquidation que al final del día es la única cosa medianamente decente que tengo para pegarle ya sé quien es el sacrificio aquí el sacrificio aquí es súper sencillo meloeta al final del día tú eras el pokémon que más me habría encantado probar eso no te lo puedo negar desafortunadamente pues me da que no va a ser el caso me da que lo siento bastante de verdad meloeta hermoso pero de hecho aguanta bien aguanta muy 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 bien boom bebé oh si bien meloeta 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 de verdad aguanta demasiado bien cuánto hp tenía de base esta cosa creo que no está nada mal entonces bueno 100 no es que si 128 en defensa especial es una locura es una bella y hermosa locura creo que el combate nos lo podemos llevar sin muchos problemas saben a ver ven 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 animalito ven ok 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 feraligard primero metemos a feraligard trato de buscar el máximo daño que le pueda meter recuerden estamos hiperpotenciados dios eso es mucho daño ok 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 aquí metemos de un buen terremoto para no fallar el roca afilada y esto debería estar más que hecho bien a eso me refiero perfecto ok bien al final del día desafortunadamente no pudo ser nuestra gran estrella y nuestro bello pokemon que queríamos pero igual funcionó de maravilla y eso me pone bastante feliz muy bien muy muy bien hecho eh bien aerodáctil creo que aerodáctil eh si barrió a nuestro rival de verdad si literalmente le pasó por encima bien vamos por el siguiente combate me pone bastante feliz que haya salido todo así de bien desafortunadamente tuvimos ese punto de mala suerte que que no les miento me me jodió bastante haber quitado el red viscosa desde un principio cuando lo tenía planeado habría hecho que todo fuera mucho más fácil pero que te puedo comentar hijo mío no sucedió así ok a ver a ver a ver a ver a ver eh creo que podemos iniciar con este meloeta eh si no 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 me hagas esto ambos tenemos la misma velocidad así que cualquiera de los dos podía ser más rápido que el otro cualquiera de los dos podía ser más rápido que el otro sin ningún tipo de problemas ahí está te lo comes hijo mío dios 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 pero pero por qué por qué metes tanto digo mi ataque tiene 80 de potencia poder oculto tiene 60 será porque tienes demasiada defensa especial la posibilidad existe saben la posibilidad existe ok vamos vamos quítame todas estas porquerías por favor gracias ok 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 vamos a meter ahora de un buen bola sombra ok yep 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 perfecto perfecto bola sombra le quita bastante le bajamos la defensa especial el problema es que en este momento estoy fuera hijo estoy fuera pero afortunadamente mi aerodáctil entra en una situación bastante buena persecución tú no te vas te quedas en pista me lo cargo cambia me lo cargo igual tú no te vas tú no te vas ahí está lo malo es que no he podido utilizar a mi meloeta que es lo que me jode porque yo de verdad quiero utilizar a este meloeta ok 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 miren recuperamos bastante vida cosa que para mi está muy bien lo siento pero no tienes absolutamente nada que hacerme ok campana cura ahí está méteme tramparrocas por favor perfecto despejar adiós 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 a todas tus porquerías ahora nos metemos aquí un síntesis quedamos con 50 de vida aguantamos sin ningún problema un terremoto vamos con moon blast simplemente voy buscando daño que de hecho es bastante daño y un muy buen drop de bueno que tampoco es que importe bastante este bajarla de defensa de ataque especial perdón ahora sí ok bueno 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 ok 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 metemos ahora aquí a feraligard y vamos a tirar de puño hielo por por si decide cambiar a este roserate igual creo que el puño hielo de este feraligard es mucho más que suficiente para cargarse a cualquier cosa que nuestro rival decida cambiar si quieres meter a roserate mételo por mí está mejor inclusive don fan para mí es mucho más sencillo de cargarmelo la verdad ahí está perfecto bien 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 ok umbreon y cuando me quita umbreon esto lo necesito saber a ver umbreon en contra de mi feraligard umbreon en contra de feraligard custom set ok 51 y si estoy a más 2 ok no me puede destrozar así que creo que lo mejor va a ser tirar de un liquidation yup ok de 2 liquidation cae juego sucio no me mata de ninguna manera así que si bebé si bebé perfecto bien ahí está umbreon fuera bien 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 esto esto va muy bien uh al final se decide rendir ok feraligard bien el equipo me gusta es un equipo bastante es un equipo balanceado saben pero en si igual es también muy ofensivo lo malo es que mi queridísimo meloeta todavía sigue sin hacer acto de presencia pero si la verdad es que ya tampoco tenía bastante que hacer igual si metí aquí a banet y al toque cambio a este rosarit al toque de verdad y ya después la mejor manera que tenía para cargarme a este banet era metiéndole un buen tóxico si metía a este porygon pam super power era nuestra mejor elección sin ningún tipo de dudas pero bien ahí está dos combates dos victorias vamos por el tercer combate del día de hoy a ver qué tal nos va le tengo mucha confianza a este team me gusta este team es soul flames está muy bueno está muy muy bueno diría yo ojalá que este meloeta pueda hacer acción ojalá que mi meloeta pueda entrar en acción en este combate pero qué es esto ok va a ser muy complicado este combate de hecho este es arakwanit de elite no me gusta para nada porque no tengo nada realmente bueno para tumbarlo igual creo que arakwanit de elite se suele llevar con banda focus y si meta aerodactil pam la tiene fácil entonces creo que vamos a iniciar con rosserate ok arakwanit es obvio eh dame un me voy a terminar comiendo al final como siempre ok bueno eh ok no está mal mmm lo metiste escauteando un somífero no ok 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 eh lo metió escauteando un somífero no está nada mal eh yep steel rocks steel rocks totalmente totalmente steel rocks in the house si o si si o si ok perfecto perfecto para mi meter las trampas rocas es lo más crucial que podía haber hecho y puede que sea más rápido que yo oh dios por cuatro por cuatro bebé por cuatro playstation gran nombre me gusta playstation ok ok heavy slam mira eres pesado hijo pero no no eres el más pesado de este de esta mesa vamos ahora con liquidation va a meter ahora a bubbles ok ok le meto bastante daño a este bubbles vamos con un buen danza espada sa y luego oh no es que igual me lo voy a cargar de los liquidation sabes 60 si me lo cargo de dos el pro oh dios ese critico ok ese critico damn boy ese critico si te soy sincero las trampas rocas ya me dan igual sabes las trampas rocas ya me dan muy igual las trampas rocas yo las quería solo y únicamente para una razón quieres que te diga cual para romperle el hipotético banda focus araquani nada más todo lo demás me daba exactamente lo mismo ok hola de vuelta playstation que tal estás compañero que tal va todo por allá terremoto muy buen daño muy buen daño diría yo ok no 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 hay nada que sinceramente quiera conservar bastante el combate lo gano con rosserade quiero pensar si con rosserade y con este meloeta el combate puede ser totalmente nuestro si realmente no hay una una razón gigantesca por la cual bueno este stilex estaba muy bien para destrozar a este par yo lo sé pero sinceramente no es que lo necesitase tanto saben así que bien me vas a regalar stilex o me vas a regalar otra cosa porque sea lo que sea lo que que decida cambiar es un bonito regalo para nosotros es un bellísimo presente ok pues bueno gracias gracias ahí está bien perfecto perfecto ya no puede quitar las rocas que tampoco es que le interese tanto quitarlas la verdad ahora todo lo que necesito aquí va a ser sacrificar algo y creo que lo que vamos a tener que sacrificar que por cierto cabe resaltar soy más rápido que este que este jolteon inclusive ok bien no es scarf sería raro ¿no? ver este pokemon scarf sería sería muy extraño yo lo sé yo estoy súper consciente de ello que sería súper extraño ok en la doble predict que buena hijo que buena nada mal nada de verdad nada mal pero igual me está regalando el daño que yo necesito me está regalando como sea el daño que yo necesito en este jolteon el combate lo pienso dios otro crítico eh si te digo que no iba a cambiar a este feraligard te confieso de una buena vez que no iba a cambiar a este feraligard por una razón súper sencilla no porque no bien vamos a meter a este vamos a tirar aquí de un buen psíquico para empezar ahí está empezamos empezamos fuerte ¿sabes? nada de lo que tienes me debería cargar de uno solo nada 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 mira serás la reina del oeste lo que quieras pero es de verdad es de verdad esto da igual de hecho da muy igual porque el combate está asegurado con mi roserate choice scarf ok si esto ya está hecho si 306 soy infinitamente más veloz que este pokemon boom bomba lodo estás fuera y no cambies porque si cambias y vuelves a meter este pokemon pensando que vas a ser más rápido que todo mi equipo te lo digo de una buena vez este pokemon es scarf no vas a ser más rápido que este pokemon ahora un simple bomba lodo aquí y los lo terminamos cargando de uno solo igualmente lo bueno es que yo era más rápido con esta aerodactil porque aerodactil no eres pitai pero bueno sea como sea si el combate ya me lo había ya me lo había regalado roserate scarf así que si bien 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 este equipo me gustó bastante es un equipo muy de verdad muy divertido me gustó me gustó bastante espero que igualmente a ustedes les haya gustado un monton este pedazo de equipo lo recomiendo utilizar bastante ya saben que si quieren checar cómo es que viene el equipo a detalle y simplemente nada más quieren copiar y pegar y utilizar que es básicamente lo que hago yo todo el tiempo está en la descripción feraligard ahí está hiperofensivo este pokémon meloeta no que quería que fuera la estrella pero desafortunadamente no fue tan la estrella este steelix mega es igual es el pokémon tanque del equipo pero trae invertido ataque ¿sabes? me da igual hijo vengo listo para destrozarte 24-7 traemos a este florgues defensivo bueno es defensivo ¿saben? todo lo que traigo tiene ataque es un equipo hiperofensivo roserade scarf y aerodactyl buenísimo buenísimo me salvaste el primer combate hijo pero bueno creo que de momento sería todo por este video que espero que les haya gustado un montonal que lo puedan apoyar a muerte que lo puedan compartir comentar y suscribirse en dado caso de que no lo estén recuerden que nos vemos bueno ya subí más videos hoy así que espero que los puedan checar y nos vemos también todas las noches por twitch josepokémon42 y todo el tiempo por mi twitter que es jaymorales42 dicho esto adiós josepokémon42 josepokémon42 josepokémon42